El mar respira por la herida, viendo mis lindas tres marinas Cuando se busca y no se halla, el amante oye de esa mara Y hablar cobarde, para que otro ría, es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde, la risa, el llanto y la vida Es el consuelo para todo hombre Y los muertos, en su tumba, exhalaría un genito y con dos lindas tres marinas Y llorar, y llorar de amor Para ti Julcán, para ti linda Marrecita Lloro de amor, cobardía, eh, quererte más locura, eh Que el amor, baja como él Por eso lloro, como un niño, con el recuerdo, de un cariño Es mi bebida, clarinone Si te siento, ilusiones El mar respira, por la herida Y con mis lindas tres marinas Cuando se busca y no se halla, el amante oye de esa mara Y hablar cobarde, para que otro ría, es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde, la risa, el llanto y la vida Es el consuelo para todo hombre Y los muertos, en su tumba, exhalaría un genito y con dos lindas tres marinas Y los muertos, en su tumba, exhalaría un genito y con dos lindas tres marinas Señores, señores Polito de la hora de Julcán Para el estrellito Devoluciones Oscar Trujillo Desde el corazón de Tallabamba La voz es César Reca Para discotear Oscar Para sagrado Trujillo Música Sobre una desnuda roca lloraba sangre Momentos De Chichina Ahí divisa la tierra donde nació Dios mira con las manos sobre la cima De Chichina Ahí divisa la tierra donde nació Música 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 Arriba, Jucán, arriba Arriba, Jucán, arriba Arriba, Jucán, arriba Para Javier Marches Para Craven Para Venera Salvo Para John Rodríguez De Cristina Oscar Como el agua te va Como el agua te va Como el agua te va A otro manantial Y así mi corazón Y así mi corazón No te deja de amar Y así mi corazón Y así mi corazón No te deja de amar Dame por última vez Dame por última vez Dame por última vez Ahorita de tu boquita Y te dejaré correr Y te dejaré correr Ya nada te detendrá Y te dejaré correr Y te dejaré correr Ya nada te detendrá Y te dejaré correr Y te dejaré correr Ya nada te detendrá Y te dejaré correr Y te dejaré correr Ya nada te detendrá ¡Vamos, ciudad! Ay, ay, ay ¿Qué pensaron? Que se acabó Para mi gente bailadora Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Como yo sufrí Nadie ha sufrido Como yo lloré Tampoco he llorado Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feina Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feina Y saco de la cadera Saco de la cintura Saco de la cadera Saco de la cintura De coste de la cintura De coste de la Oscar En Plaza Grau Trujillo Y saco de la cintura Y saco de la cintura Fac好 Y saltando las manos Arriba 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 Aburda Arriba 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 Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco he llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Para la gente de Eddie Pissi, no arroz yo Martino Darwin Te contiene a Oscar Plaza de Grado Trujillo Te contiene a Oscar La marca de todos los artistas Muy bien, muy bien Al estilo de César Leca Y orquesta Marcando Para el contiene Oscar Allá en Trujillo Para mi gente de Vulcán Para la gente de Eddie Music Solo Music Y orquesta Este cumbia es sabrosa R... R... Rigo sabor Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Soy un señor que me tienta la mano Mi tributa el que me brinde justicia Soy un señor que me tienta la mano Mi tributa el que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Con las manos arriba Señores, señores, señores Sigue la música Con César Reca De orquesta Muy amargado en la vida Me encuentro Y perseguido como el que yo he cometido Y perseguido como el que yo he cometido Lo ha podido cometer Lo ha podido cometer cualquier otro zurück Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Y las manos arriba de todo el mundo Palmas arriba de todo el mundo Y sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, sa, sa Viene discos Discos tiene Oscar Para el sagrado Trujillo Discos tiene Oscar Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tu te has ido, te has dejado un vacío Es tan frío nuestro grito de amor Tu te has ido, te has dejado un vacío Es tan frío nuestro grito de amor Mis amores han pasado por mi vida Mis amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado más adentro Y has quedado grabado en mi corazón Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan huellas, dejan penas y dolor Tu te has ido, te has dejado un vacío Es tan frío, te has dejado un vacío Es tan frío nuestro grito de amor Ahora sí Audio Paraíso